Ahora vamos a hablar de un punto trágico pero feliz que se pase en Japón, ya que Chan recuda fondos para la reconstrucción de Japón. La estrela de acción Jackie Chan y otras estrelas de Asia han recaudado más de 3.2 millones a un concerto benéfico el viernes en Hong Kong para dar a Japón un país golpeado por un poderoso sismo seguido de tsunami que han dejado 28.000 muertos y desaparecidos. Estamos aquí para decirle a la gente de Japón que no están solos, dije Jackie Chan, uno de los creadores de la serie Noterindas. Si sobrevive será una sorpresa, dice Ossi en la gira en Brasil. Cuando estoy en casa me acaba de recorrer caca de perro, pero aquí entre vosotros yo soy rey. Al regresar a Brasil, después de 3 años, príncipe de las nieblas de Ozzy Osbourne habló con los reporteros el viernes en São Paulo, donde realiza su segunda gira de conciertos por todo el país. Su nombre aparece en la capital del estado el sábado y luego para Brasilia, río y Belo Horizonte. En el espectáculo que era realizado en Porto Alegre, sin embargo, solo una canción del último álbum entra en el espectáculo. Lendo de temas de su antigua banda, Negro Sábado hago música desde hace 40 años y tratar de recorrer la cena en ese momento. Si ponen todas las canciones, quien pierde el programa de 5 días, primero el oroquero.